Joao 2 está posiblemente ante sus últimos minutos en Italia y es que la Juve se encuentra en cuarta posición a 4 puntos de líder el Inter de Milán que tan solo lleva una derrota y que será el rival de la Juventus en las semifinales de la Copa Italiana. O demás de sus títulos la Juventus está en cuartos de la UEFA Champions League donde se enfrentará al Manchester United tras eliminar al PSG de Kylian Mbappé. Joao 2 lleva 31 goles en la Serie A y es el claro favorito a llevarse el Player of the Season y es que está a tan solo 5 tantos de igualar el récord de goles de la Serie A. ¿Lo conseguirá Madeo Joao 2? No olvides dejar tu like y tu suscripción para continuar esta serie. Esto empieza ya amigos, 11 de gala para recibir al líder de la Liga, primero contra cuarto de la Serie A. Tenemos que estar concentrados porque este partido es importantísimo para la Liga. La Roma ha venido por la Liga, primer tiro de la Roma, gran actuación de Chesney para evitar el primero de la Roma. Lo estamos pasando muy mal en este inicio de partido, Adam Lozek acaba de tener en sus botas el primero, pero de nuevo nuestra gran defensa nos está salvando del primero. Vámonos ya dos, la tiene la fucking bestia, se la ponemos a Jonathan David. No me lo puedo creer, no ha podido rematar el canadiense este pase buenísimo de Madeo Joao 2. Primera parte sin ocasiones para Madeo Joao 2 y la fucking bestia que se desespera. Tiene malas noticias porque llega el primer gol del partido y se lo apuntamos a la Roma. Un paso espectacular de Adam Lozek para el portugués Fabio Silva provoquen el primer gol de la Roma. Y las caras de desesperación en los jugadores de la Juventus son notables. La Roma se pone a 7 puntos de la Juventus de Turín. Si alguien se pensaba que la Juventus iba a tirar la toalla estaba muy equivocado. Y es que acabamos de tener esta gran ocasión con Madeo Joao 2, en la que Pitford acaba de hacer una parada que puede valer una Liga. No, 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 no. Cuidado que no van a matar a la contra. Adam Lozek y ahí está el segundo gol de la Roma. La Roma acaba de sentenciar el partido y probablemente la Liga. Y es que este gol le hace muchísimo daño a la Juventus. Han aprovechado que estábamos con todo arriba para matarnos en la contra. Rabia y caras de decepción en los jugadores de la Juventus. Y es que con esta derrota y la victoria del Inter nos quedamos a 7 puntos del líder a falta de tan solo 6 jornadas. Con la Liga prácticamente sentenciada para Madeo Joao 2, la Juventus de Turín lo va a apostar todo a la UEFA Champions League. Y es que nos vamos a la Lerz Stadium, donde la Juventus va a recibir al Manchester United. Bueno, 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 lo que le acaba de hacer a Madeo Joao 2 a Fede Valverde. Vaya caño que le acaba de tirar la fucking bestia al uruguayo. Bueno, 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 continúa el recital de Madeo Joao 2. Le acaba de hacer un regate impresionante a Fede Valverde, que se queda en el suelo tirado. ¿Devuelve Kiesa? Claro que sí. El tiro de Yados, Valverde, córner. Y ahí está Madeo Joao 2 levantando al público. Atentos a la ocasión que acaba de tener a Madeo Joao 2 para adelantar a la Juventus. Tiro cruzado y se mancha por poco fuera. No me puedo creerlo, que acaba de fallar el canadiense. Lo ha tenido solo contra Onana. Y aquí está el primer gol del partido. A Madeo Joao 2 adelantar a la Juventus de Turín. El Allianz Stadium se pone patas arriba. Y es que qué gran jugada de Timo Tihuega para este zurdazo imposible para el portero de Madeo Joao 2. Para poner el 1-0 en el marcador. Este resultado ahora mismo era buenísimo para la Juventus de Turín y Madeo Joao 2 que lo sabe. Y está bajando a ayudar en tareas defensivas al equipo para mantener el 1-0. Y ahí está el árbitro Pitta al final. Y las cámaras que enfocan a Madeo Joao 2. Porque gracias a su gran actuación la Juventus tiene pie y medio en las semifinales de la Champions League. Regresamos a la Serie A donde la Juventus tiene muy complicado alcanzar el título. Pero de momento seguimos ganando y con gol de Madeo Joao 2. Y nos vamos ya al Trafford para visitar al Manchester United. Donde se prevé un partidazo de fútbol en Inglaterra. Le apuntamos la primera partida al Manchester United que ha salido con todo. Pero ya los ha bajado a defender sabiendo que va a haber quien resistir. Y otra ocasión más para el United. En este caso Chesnikin evita el gol. Y es que el United ha salido con absolutamente todo. Uy que buena la jugada de Jonathan David para Madeo Joao 2. Se la lleva la fucking bestia a Madeo en el área. No me lo puedo creer acaba de evitar el primero Andreo Nana. Primera ocasión de la segunda parte para dentro. Pero que gran pase de Jonathan David para Madeo Joao 2. Que se ha hecho la mejor jugada de todo el partido. Para acabar definiendo con este tiro cruzado al palo largo. Al que nada puede hacer Andreo Nana. Madeo Joao 2 adelante a la Juventus de Turín en Old Trafford. Bueno, bueno y esto lo ha acabado. Madeo Joao 2 puede matar a la contra. Ahora tiene Madeo Joao 2. Y ahí está el segundo gol del partido. Madeo Joao 2. No falla y lo celebra con rabia. Y Massimiliano Alegri que lo celebra con rabia. Bueno, bueno, bueno. Y acaba de llegar el hat-trick de Madeo Joao 2 en Old Trafford. Gran jugada de Timothy Weah por banda. Y acaba con este pase de Jonathan David para Madeo Joao 2. Y Joao 2 en el área no falla. Y se va a ir sustituido en el minuto 70. Entra con 0-4 en la eliminatoria. Y a dos que se lleva el balón a casa. Y vamos a ver ya quién es nuestro rival de la Champions League. El Manchester City, el Inter de Milán o el FC Barcelona. No me lo puedo creer. Ahí lo tenemos. Nuestro rival va a ser el Manchester City. Y es que ya nos enfrentamos en fase de grupos a ello. Tendremos por segunda vez el duelo. Erling Haaland llama de Ollados. Pero antes tenemos un partido importantísimo. Donde la Juventus de Turín va a visitar San Siro. En la vuelta de las semifinales de la Copa Italiana. Y ojo porque ya tenemos la primera ocasión del partido. No ha pasado ni cinco minutos para que Ollados acabe de meter este tiro. Al que ha estado muy atento Diego Costa. Bueno, tocamos Moneiro para Ollados. Ollados, Moneiro otra vez. Devuelve el tiro de Ollados. No me lo puedo creer. La que acaba de tener a Moneiro y Ollados para adelantar nuevamente a la Juventus. A diferencia de todos los enfrentamientos que hemos tenido hasta ahora contra el Inter. En este la Juventus está siendo claramente superior. Vámonos, Ollados, como se lo hace a toda la defensa del Inter de Milán. Continúa a Moneiro y Ollados. Continúa la fucking bestia. El tiro cruzado. No me lo puedo creer. La acaba de fallar nuevamente a Moneiro y Ollados. La acaba de tener a Moneiro y Ollados en el último minuto del partido. Con este tiro espectacular. Con un efecto increíble. Pero la mano salvadora de Diego Costa y el palo. Han evitado un auténtico golazo de Amadeo y Ollados. Nueve tiros de Ollados en el partido no han sido suficientes para marcar ningún gol. Y con el empate a uno el Inter de Milán pasa a la final. Gracias a los goles fuera de casa. Por lo que la Juve se va a quedar a las puertas de la final de la Copa Italiana. Y a la gente que nos está sugeriendo cambiar de equipo. Y recordemos la oferta que tiene Amadeo y Ollados del FC Barcelona. Tras la eliminación de la Copa Italiana a la Juventus solo le queda la UEFA Champions League. Pero es que el Inter de Milán ha pinchado contra el Milán. Por lo que ahora mismo hay triple empate a 78 puntos en la liga. Y a falta de 4 jornadas la Juventus todavía puede meterse en la liga. Y de momento la Juventus sigue metiendo presión 5-1 contra el Cagliari. Pero es que conectamos ya con el ITH de este idioma. Porque la Juventus de Amadeo y Ollados visita a la Manchester City en la Champions League. Pues la primera para adentro. Esta vez Haaland sí que no falla. Y adelanta el equipo local con este gol en el que estaba totalmente solo en el área. Y la Juventus va a tener que remontar en el ITH de este idioma. Bueno, bueno, bueno. Llega el segundo del City a balón parado. Centro impresionante de Erling Haaland. Para un remate de Rodrigo. Que mete el 2-0 en el ITH de este idioma. Y nos complica bastante las cosas. Las cosas no están saliendo nada bien para la Juventus. Y otro más. Acaba de llegar el tercero del Manchester City. Con este error defensivo de la Juventus. Con el remate de Adrien Radios. Y el partido finalmente va a acabar 3-0. Derrota muy dura para la Juventus de Yados. Que se la va a tener que jugar en el Allianz Stadium. Y al Allianz Stadium nos vamos. Donde la Juventus va a buscar un milagro. Para remontar al City y pasar a la final. Vámonos Yados buscando la contra para recortar distancias. Se la lleva toda Yados. Madre mía como corre Fofana. Pero continúa Yados. Yados que mete cuerpo. Yados. El tiro cruzado. Recorta más distancias. Coge el balón. Coge el balón. Pero coge el balón. No lo reviente. Qué buen tiro cruzado de Amadeo Yados. Para recortar distancias 3-1 en el marcador. El partido ahora mismo está roto. La Juventus está con todo el ataque. Y el Manchester la acaba de tener para sentenciar la eliminatoria. Bueno, bueno. La pedazo de ocasión que acaba de tener el Manchester City. Para sentenciar la eliminatoria. No sé qué ha pasado aquí. Pero la hemos tapado con el corazón. Porque la Juventus todavía quiere pasar a la final. Vamos a aprovechar la contra. Minuto 82. Minuto 82. Hay que recortar distancias como sea la tienda Amadeo. Continúa Yados. Se marcha Yados de todo el mundo. Yados. El tiro cruzado. Recortar distancias. 2-3 en el marcador. Hay que ir con todo por estos 5 minutos. Final del partido en el Allianz Stadium. 2-0. Y la eliminatoria queda 2-3. Por lo que será el Manchester City. El que pese al doblete de Amadeo Yados. Juegue la final de la Champions contra el Inter de Milán. Eliminados de la Copa y eliminados de la Champions. A Yados tan solo le queda un objetivo esta temporada. Que es intentar marcar los 36 goles. Para ese récord de goles de la Serie A. El partido entre Juventus y Bolonia va a acabar con empate a cero. Sin ningún gol de Amadeo Yados. Y la Juventus que dice adiós a la Serie A. Y es que además el Milan también ha ganado su partido. Por lo que quedaba el último partido de la temporada. Finalmente iba a acabar 0-1 con gol de Amadeo Yados. Que se iba a quedar a tan solo 2 goles de igualar el récord de la Serie A de Gonzalo Higuaín. Pero aún así se iba a llevar el premio al jugador del año. El premio al mejor jugador de toda la temporada. Siendo el máximo goleador de la Serie A. Pese a no haber podido conseguir ningún título toda la temporada. Y es que Yados ha acabado esta temporada con un total de 47 goles en 55 partidos. De los cuales han sido 34 en la Serie A. Y esos 9 en la UEFA Champions League. Pero aquí vamos a dejar el vídeo. No olvidéis dejarme en los comentarios. A qué equipo debe ir a Amadeo Yados en la próxima temporada. Y nos vemos en el siguiente vídeo del modo historia de Yados en FC24.